¡Suscríbete al canal! 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 Entonces yo fui a una casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo fui, mira como es y le agradezco a mi padre yo siempre andaba con mi guitarra claro, porque hay que decir que usted es una excelente interpretadora de guitarra la pone a hablar me acompaño el que lo hacía súper bien era otro personaje importantísimo en mi vida pero yo sabía acompañarme y sí, hacía todo yo con la guitarra siempre estaba con las uñas cortas por eso y entonces yo me llevé mi guitarra porque el pianista no pudo llegar entonces yo dije qué suerte tengo yo traje mi guitarra y tú puedes hacer sí, mira abajo está mi marido dile que le dé la guitarra y subieron la guitarra y yo me puse a cantar Él es más que amor con la guitarra la guitarra para mí ha sido siempre un instrumento maravilloso por mi padre por nosotras de toda la vida mi padre tenía una academia la academia Don Salvador Spurla en Dajabón no, la tenía en Santo Domingo en Santo Domingo nosotros nos comenzamos claro, claro sí, sí, sí y Pache ahí también claro, ahí estuvo de hecho ahí son los inicios de nuestro querido amigo entonces ¿cómo conectamos? mira cómo fue yo terminé de cantar ¿cuándo le dan la noticia? no, entraba la gente adentro y yo dije ¿por qué entrarán? no sabía pero Camilo estaba ahí ya él te voy a decir algo que nunca lo he dicho pero ya el personaje el papel estaba dado a otras artistas te voy a decir a dos artistas ya sabían que ellas iban a ser y no me pidas que te diga quién es pero sí dos artistas tú sabes lo que te digan que vas a ser la magdalena del señor de Cristo Superstar pero yo me fui y yo me iba a República Dominicana después de tres años sin ir a mi país ¿y entonces? y entonces ¿no se fue? yo se lo comenté le dije miren lo que pasa es sí, pero espérate no sé cuánto yo me voy a República Dominicana y yo tenía mi pasaje y digo dentro de dos días yo me voy a República Dominicana porque hace tres días tres años que no voy bueno pues ¿y qué pasó? al día siguiente la madrugada del día siguiente a las seis de la mañana me llamó el señor Aspilicueta que era el director del musica me dijo no se lo puedes decir a nadie no nos puedes meter en lío pero tú vas a ser ay sí, sí, sí qué bueno volver a vivir esos momentos María Magdalena bueno Ramón y yo nos queríamos morir fue maravilloso ¿qué tiempo duró Jesucristo Superstar? el tiempo que nosotros duramos no fue no fue mucho tiempo porque Camilo tenía una gira era la primera vez que se iba a presentar en el Madison Square Garden pero sin ser mucho tiempo mira cómo se se perpetuó en el tiempo como si hubiera sido mucho la primera canción que usted graba con Camilo la primera canción que yo grabo con Camilo fue yo creo que fue Amigo Mío Cuenta Conmigo o algo así eso un poquito nada hay tan hermoso como poder decir y sentir amor voy sembrando ternura y comprensión por donde pisas tú amigo mío Amigo Mío Cuenta Conmigo Cuántos días contigo rey si lloras lloraré Amigo Mío ¿Cómo mantener esa voz? eso es lo que él quería por los años seguro que ella ya está jamás al contrario mi admiración total para su persona es un gusto de verdad eso si te digo uno va cambiando en los años ¿Cómo trabaja la voz? los años te van la gente que le ha de recordar y que está ahí viendo dirá pero su voz sigue intacta su voz no varía y mira por donde y con más recursos claro porque no siempre es bueno siempre uno se prepara y tal igual tú tienes más o menos como en tu voz en tu cabeza lo que es lo que es el tono donde lo puedes así es hay gente que comienza a cantar una canción y como no reconoce el tono la canta a veces más alto de lo que no pero yo ya tengo son muchos años registro ¿no? pero tengo un oído musical bastante muy especial y yo sé por donde irme cuando estoy bien de voz cuando no estoy tan bien de voz entonces esa fue hay un tema también que Camilo hizo el de ahora o nunca todas esas canciones estaban en el primer disco Camilo me hizo un primer disco maravilloso pero maravilloso y ahí era que estaba el tema de Callados Callados es que fue yo no nunca y me regala Callados por favor es que yo estoy yo estoy aquí anonadado Ángela yo estoy anonadado me voy a decir una cosa yo pensaba que venía una persona que entrevista a mi me apel es que yo estoy pero él es un fan yo estoy interpretando al pueblo dominicano se lo juro que estoy interpretando el gozo que está en este momento sintiendo toda República Dominicana a ver como dice el de Callados pero no tengo que a no ser que tú hagas la voz venga yo le hago va a ser un honor vamos a ver Callada aguardo tu llegada espero en celo tu llamada me abrazo fuerte a la almohada me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor a ver si hacemos y a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo por tu sencillez por tu timidez por tu alma blanca por tu buen amor por tu gran valor porque sé que nunca me darás la espalda y a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo por tu sencillez por tu timidez ¿cómo conectamos con esta realidad musical que quizás no forma parte de usted pero que hay que entrar en este ritmo? pues no pero yo tengo ya después de eso de Callados y tal yo tengo canciones o sea ha habido temas maravillosos yo he cantado No llores por mi Argentina que era de musicales pero he cantado también no o sea la de la de la hizo Celine Dion la primera vez que se cantó que es Si tú eres mi hombre todas esas canciones yo las he cantado y después también canciones muy discotequeras Pero y estas canciones hoy día las alternativas el reggaetón la música electrónica Yo yo lo que si he hecho en alguno de mis La música urbana también La música urbana muchas veces lo que yo he hecho es utilizar lo que es el ritmo y el quizás el toque los no sé cuántos de la música urbana o del reggaetón para hacer buena música buena letra Claro porque el reggaetón y tal siempre está sobre una letra Ay sí Ay no no Pero yo lo que he hecho es poder tener unas muy buenas letras haciendo este tipo Pues le hago esa pregunta porque ciertamente en el 2015 usted recibe un gran premio por parte de la academia que la nombra como pues emérita o sea le hace un alto reconocimiento la academia de los Grammy y estuvo ahí no olvido ese momento al lado de cantantes urbanos y usted siendo pues una una gran abanderada Pero déjame decirte algo así como tú me estás diciendo eso imagínate que estos muchachos esta gente estos muchachos que los conozco los quiero y nos llevamos muy bien sus padres de quien eran por ejemplo ahí estaba yo recuerdo Darillanki ahí delante Huicini y Andel estuvieron ahí Bueno pues entonces sus papás son fans míos Mira mira por dónde mira en mi casa siempre se oía no sé cuánto y cuando la candela ellos uno de ellos hizo la candela también como la candela tú candela no sé cuánto y yo si me sueltan con ellos lo hago no me pidan nada ahora porque no lo voy a hacer no se preocupe pero yo yo con eso y boca rosa acuera vendo una boca eso también fun boom le hago la pregunta también porque quiero de repente concatenar otros elementos y es que el conectar con una realidad musical que amende que quizás no forma parte de usted dice mucho y que usted fue profesora también de canto según tengo entendido y así lo pude buscar y documentarme que tan importante de repente este relevo generacional sobre todo nivel femenino que hay muchas mujeres hoy día muy talentosas y qué opinas de esa nueva emergencia musical femenina nosotros tenemos que entender que música es música que tiene el sonido de cuando tú vas caminando vas haciendo música con tus pies hay gente que lo hace de una manera como si fuera la música tiene diversas expresiones y otro que es tú puedes tú puedes solamente con caminar qué pasa con esto la música hay para todo el mundo yo no te puedo decir que yo sea una enamorada totalmente de todo lo que se hace en esos ritmos pero también te puedo decir que hay muy buenos temas con esos ritmos y después tú conoces a estos muchachos y te das cuenta que te dicen Ángela tú no te puedes imaginar mi madre lo que te comentaba mi madre yo me crié oyendo tu música y qué te pasó dice no lo que pasa es que las cosas cambian entonces tú no puedes estar en contra en contra de nuevos caminos ¿por qué? porque la música es viene y va si fluctúa es una cosa y es bueno que ellos hagan otro dentro de nada esta gente va a estar haciendo otro tipo de música ayer pudimos encontrarla pudimos verla dentro de un grupo muy reducido de personalidades de renombre acá en Madrid de España por supuesto que ahí estuvo usted presente junto al presidente Luis Abinader tiene ocho meses de gestión ¿cómo valora de repente este tiempo que es muy corto quizás para valorarlo así a nivel macro pero ya se empieza a sentir un cambio yo lo que sí te puedo decir me agradó muchísimo el agradar no es la palabra me agradó su persona pero también uno averigua uno va pensando yo tengo mi familia allí todavía y veo que él en esto en esto tan fuerte que estamos pasando él está tratando de 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 ir susanando las cosas y que se puedan ir arreglando las cosas me gustó el señor Abinader me gustó su forma de expresarse me gustó también que no solamente aquí había gente de su partido sino que había otras personas una apertura apertura bueno Ángela ¿y qué tiempo tienes que no vas a república dominicana? pues más o menos como como tres años tengo que no voy y a Dajabón me imagino que mucho más pues imagínate hay que recordar que eres de Dajabón sí, yo soy de Dajabón yo nací en Manzanillo pero a los dos creo que al mes dos meses ahora el puerto de Manzanillo lo van a modernizar el presidente ojalá mira eso sería empezaron lo dijo el presidente un punto importante para nosotros ya empezaron esa reestructuración impresionante y es natural y está el puerto ahí no hay que no hay que fastidiar mucho para hacerlo Ángela Carrasco enviamos un mensaje a la tierra que tanto te ama mandemos una salutación muy especial dentro de este programa especial a toda República Dominicana pues simplemente decir que mi amor no cambia que sigo siendo la misma que salió de allí hace muchos años porque cuando uno tiene una educación una percepción un amor por su país como el que yo tengo ya puedes lanzarte aquí allí es algo que queda dentro de uno y aunque digan ay está un poco tal soy la misma sigo siendo la misma yo me enamoré con una canción de usted y me alejé de esa persona también con esa canción pero a sabiendas de que era el momento de decir adiós si tú eres mi hombre y yo tu mujer con esa canción yo necesito que les pidamos esta entrevista para volver a evocar esos momentos y para hacerlo en nombre de su persona que la tengo acá desde Madrid que gran momento como no si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde quiera que estés amor contigo estaré lejana o cercana tú lo quieras o no no hay muerte en el mundo que me obligue a matar esta historia de amor si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde quiera que estés amor esta mujer es más de lo que yo esperaba gracias Ángela Carrasco que honor haberte entrevistado y para toda República Dominicana gracias recordar eso que nos une a pesar de lo triste es reconfortante es reconfortante y creo que el deber de nosotros es elevar una canción y yo lo siento acá está hablamos de Pachi Carrasco que toda República Dominicana conoce muy bien a este gran artista que es tu sobrino que fue lo de tiempo y que bueno un gran amigo mío que ha de estar en el cielo feliz porque él una vez me dijo yo necesito que conozcas a mi tía y aquí está mira me acabo de irizar Pachi en tu honor amigo y hermano te amamos vuelvo las cámaras y los micrófonos dentro de esta programación especial dentro de este momento tan culmen que es el encontrarme con Ángela Carrasco una mujer que bueno ha dado todo por República Dominicana y que República Dominicana aún sigue viviendo a través de sus canciones encontrarla aquí en Madrid ha sido un gran placer nosotros continuamos disfrutando de todo lo que nos ofrece este país y por supuesto esta gran ciudad seguimos en Madrid te quiero gracias 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 y